La obra del pintor Saturnino Herrán es considerada desde 1988 como monumento artístico de la nación. Este año, el Instituto Cultural de Aguascalientes ha destinado diversas actividades a celebrar el trabajo del artista, como dedicarle el Festival de Calaveras e instalar un altar de muertos en su honor en el patio del Palacio de Gobierno. El coordinador del Museo Aguascalientes, José Luis Quirós Frausto, declaró en entrevista con Otimex que este recinto alberga la colección más importante de Saturnino Herrán, por lo que es uno de los principales atractivos que tiene la ciudad. Son, pues prácticamente son tesoros, ¿verdad?, que tiene el país. Y bueno, este museo tiene el privilegio de ser sede de la colección más importante de Saturnino Herrán. Este año se celebra el 100 aniversario luctuoso de la muerte de Saturnino Herrán. Y bueno, se han realizado eventos en varias partes del país, ¿verdad? Aquí en el Museo Aguascalientes, bueno, tuvimos una exposición muy importante que se tituló Saturnino Herrán y otros modernistas, ¿verdad? José Luis Quirós Frausto señaló que actualmente la obra de Herrán se encuentra expuesta en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México en la muestra Saturnino Herrán y otros modernistas del 29 de septiembre del 2018 al 24 de febrero del 2019. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado, Notimex.